Todos los venezolanos queremos ser presidentes, hasta que se demuestre lo contrario. Renio Tolini Te invitamos a Háblame de Venezuela, un espacio para escucharnos y aquí conocerás los más de 150 mensajes que nos dejaron nuestros invitados. En enero del 2021 se realiza el primer live por Instagram, que intenta abrir un espacio de divulgación de nuestro talento venezolano, ese que no se ve en estadísticas. Una vitrina de gente buena que muchas veces son nuestros héroes invisibles. Asiento venezolano Isolina Parra Es estar aquí y ahora. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué te dice tu barriga? ¿Qué te dice las ganas? ¿Qué te dice la energía? ¿Te da sueño? ¿Te da ganas de no hacer nada? ¿Te da ganas de hacer todo? Es eso. Y entonces nosotros no entendemos, luchamos contra eso, nos enfermamos. Cuando de repente, mira, tu cabeza o la gente o el resto, o tu mamá o tu papá te dicen, tienes que hacer tal cosa, tú tienes que hacer tal cosa. No, mira, el truco es, tienes que ser feliz. Feliz. O sea, ¿qué te hace feliz? Comer pan con mantequilla todos los días. O no comer pan. O ser vegano. O comer carne. O hacer... No. O sea, tú tienes que buscar qué es lo que te hace feliz. Te hace feliz viajar. Yo soy una persona que a mí me encanta alejar. Pero yo, como que le ando, no. Josai Cajimón León Creer en los puntos de encuentro. No todo tiene que ser blanco y tiene que ser negro. De los brises a veces se vive. Y se vive bien. Cuando entiendes que el punto de encuentro no hace que los otros pierdan valor. Simplemente que te encuentras y te reconoces con los demás. Creo que esa sería mi frase. Creer en los puntos de encuentro. Juan Carlos Ruiz Bueno, un ejemplo de esto es lo que te estás haciendo, mi cielo. O sea, tú creaste una cuenta que se llama Cento Venezolano, donde trabajas nada más y nada menos que la identidad. O una característica de nuestra identidad. Eso es un ejemplo. Digamos, nosotros quizás tengamos, así como tengamos entonces, que identificar el equipo, ¿verdad? El equipo de trabajo y los integrantes. También tengamos que anotar las buenas prácticas de los integrantes de cada equipo y las jugadas. ¿No? La jugada. Ok. ¿Cómo metemos el gol? Bueno, el gol lo metemos y entonces diseñando la jugada, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace cada qué cosa? Entonces, una estrategia. ¿Ves? Entonces, eso. ¿Cómo hacemos que el maestro edimarcano, digamos, se viralice? O lo que él hace, se conozca mucho más de lo que se conoce. Porque ese es el otro asunto. Quizás no lo conocemos nosotros, pero hay mucha gente en otras gratitudes del mundo. ¿Quiénes lo conocen y quién lo admiran? Mira, mira. El maestro edimarcano. Hay una foto que él tiene con el presidente Barack Obama. ¿No? Esto donde está recibiendo un premio porque él es director invitado a una orquesta sinfónica en Puerto Rico. Y el gobernador de Pensilvania le dio reconocimiento dándole las llaves del Estado al edimarcano. ¿Sabes? Venezolano de Margarita. Por Dios. ¿Sabes? Sí. Egresado del sistema... Y profesor del Sistema Nacional de Orquesta Infantil y de Juvenil. O sea, estas cosas, estas cosas que no conocemos, primero tenemos que conocerlas. Segundo, difundirlas. Compartirlas entre nosotros mismos. Comentarlas en estos espacios. En espacios como la de Pera, en el espacio como el grupito del Desorden, el Point, en todas estas cosas. Y así, bueno, montones de cosas. Yo siempre digo, mira, si uno ve una caja, una caja fuerte, y uno no sabe que es una caja fuerte, y uno no sabe lo que tiene adentro, para uno es una caja cualquiera. Pero en el momento en que sabemos que es una caja fuerte y que lo que tiene adentro tiene un valor, en el momento en que concientizamos el valor que tiene la cosa, es en el momento en que creemos que esa caja sea nuestra. Entonces, bueno, es justamente el desconocimiento que tenemos, que es el que tenemos que cubrir con conocimiento, con información. Entonces, tenemos que, después de diseñar el equipo, después de conformar el equipo con los mejores jugadores, con los mejores defensoros, con los defensores, con los mediocampistas y con los goleadores, con los delanteros, entonces, bueno, tenemos que saber mucho más de ellos, ¿verdad?, y aprender las lecciones nosotros, y valorarlas, y aplicarlas, y replicarlas, y seguirlas. Entonces, creo que es la mejor manera. Tenemos que estudiar nuestro país, estudiar, diseñarlo, y bueno, y empezar a jugar, empezar a jugar. Empezar a ejecutar las jugadas una vez que las tengamos diseñadas. No sé, se me ocurrió, digamos, ejemplificar esto con el fútbol. Necesitamos ser, en efecto, personas de alto rendimiento, y para eso, bueno, hay que estar sanos, hay que ser saludables, y hay que estar inspirados, tenemos que estar inspirados, y por las fuentes de inspiración las tenemos, las tenemos, las tenemos, yo estoy seguro que las tenemos, y las conozco, además, yo conozco muchas, y muchos conocemos de muchas fuertes de inspiración, entonces tenemos que compartirla, y difundirla, y hablarla, conversarla, digerirla, esto y eso, valorarla, amarla, y darnos cuenta del valor que tiene eso en el mundo. ¿Sabes? Entonces, bueno, porque ahí es donde está, nosotros valemos por eso. Miguel Farro Mi mensaje para todos es innovar. Si tú te mantienes innovado, si tú te mantienes reinventándote, si tú te mantienes haciendo lo que te gusta, tú vas a salir adelante aquí en la China, en Pekín, en Mar, en cualquier país, en cualquier planeta. Mientras tú amas lo que haces, que estés innovando, tú des, ames al prójimo, trata del prójimo, siempre vas a salir adelante. Todos los venezolanos nos ponemos de acuerdo en sacar el país adelante, mira, luego nada más nos vamos a sacar, vamos a ser un ejemplo, a seguir por el resto del planeta. Así que les auguro muchísimo éxito, los venezolanos que están afuera, los que estamos adictos, los que no son venezolanos, los que son extranjeros y viven aquí, todas esas personas que están iniciando para adelante, igual que sea de cualquier país, esta vida es bella, estamos solos de paseo, estamos un ratico, y más o menos nos podemos vivir 80, 90 añitos sin trabajo. Después viene otra segunda vida que es más bonita que esta, pero mientras andemos en este, tenemos que gozarla, tenemos que encontrarla, y sobre todo tenemos que dar un legado para ti. Milagros Ollón Respeto el proceso de cada quien, respeto el que esté feliz en otro país, ¿qué le diría? Mantén por lo menos el de nuestro año, que esté afuera, y conectarte con el país. Yo pienso que sí, pues hay personas que no quieren que viviera un proceso de secuestro, y es entendible, y es respetable. Pero si están afuera, poniendo en alto a nuestro país, y respetando la cultura donde esté, pero también manteniendo ciertas cosas buenas, pues para mí, mis aplausos para ellos, yo no tengo que decirme nada, sino gracias. En realidad. Rosa Mireya Marcano. Venezuela eres tú, Venezuela soy yo, Venezuela somos todos. Venezuela está en todos los rincones del mundo. Venezuela es ese artista plástico, es esa bailarina, es ese ingeniero que está manejando un taxi, es ese periodista que está haciendo comida rica, eso es Venezuela. Venezuela es la persona que también está limpiando el baño, eso no importa, eso es Venezuela. Todos somos Venezuela, y lo importante es creerlo, lo importante es que estés adentro, que estés afuera, todos somos venezolanos, y nada más por ese sentir, tenemos que estar juntos y unidos. A los que están adentro, a los que estamos aquí, todos somos uno solo, y por eso es que somos diferentes al resto del planeta Tierra, y tenemos nuestras mises, tenemos nuestras mises, tenemos nuestro petróleo, nuestro oro, nuestro cortar, nuestro cubato, nuestro ávila, porque este es de todos. O sea, yo les tomo fotos para que ustedes disfruten, pero ese ávila es de todos nosotros, nuestras playas, nuestra montaña, nuestra cervantina. Yo digo que siempre, yo decía, una de las cosas que yo me hubiera querido estudiar era justamente turismo. Lástima ahorita, bueno, la Universidad Simón Bolívar, la de la Guayra con la aboguada ahorita, estamos otra vez reconstruyéndola, pero esta es una excelente escuela donde daba antes ese buen turismo, porque Venezuela tenemos las cuatro estaciones, ahorita Mérida, con tu y la desgracia que ha pasado, que también está saliendo adelante, hay unas nevadas ahorita espectaculares. Eso es Venezuela, tierra, desierto, no sé por qué pusieron el volcán, porque volcán no hay, a menos que la vida es un volcán, pero pues nada. El volcán dormido, pero todavía yo no tengo pruebas de eso. No, ya sabes, de eso dice también que los volcán existen, o sea, cuando lo veamos, entonces, pues nada, mira, que los venezolanos somos todos. Lo importante es el aquí, el ahora, y ser feliz. Ser feliz estando allá o estando aquí, lo importante es eso, y demostrar ese sentido. Cuando escuchas tu poropo, tu alfa, tu cuatro, desorden público, zapato tres, cualquiera. Es un atletar tu edad rico. No es el porco. 65 y mira cómo me veo. Guasacaca. Si no hay todas las personas que están conectadas ahorita, quizás muchos ya están donde quieren estar. Quizás otros van caminando a ese lugar donde quieren estar. no importa lo duro que sea el camino. no perdamos nunca, nunca, nunca la fe y el enfoque que queremos lograr. Este, de verdad, mantenerse, mantener la fe y la constancia de que tu proyecto, o lo que sea, o sea, yo llamo proyecto lo que sea. Realmente no tiene que ser algo que un emprendimiento o algo así, lo que sea. y tu plan de vida, tenlo siempre presente, mantén el enfoque. Si ves que, que algo te está desenfocando, busca la manera. Siempre hay gente que está ahí puesta a inspirarte, a darte un empujoncito y a hacer, y ahí te abre los ojos. Sipa, ¿qué pasó?